Hola amigos, como primer libro les traigo este acerca de biología celular. Como pueden observar aquí, les dejo un poco la bibliografía. Esta es la portada principalmente, es para la materia de biología celular. Este libro lo elegí porque, bueno, pues viendo principalmente los temas, trata digamos que en varios capítulos por separado un poco de fundamento de cada uno de los organelos. A continuación les voy a estar mostrando un poco cómo lo maneja este libro. Por ejemplo, aquí te hablo un poco de las generalidades acerca de la materia como tal. Y posteriormente te va desglosando, como por ejemplo en este capítulo 3, te hablas sobre el citoplasma, pero además viene como que subtemas de cada uno de los componentes de este. Y me parece muy importante porque al menos, bueno, en mi programa de carrera nosotros sí veíamos, digamos, generalmente el funcionamiento de la célula, pero además veíamos cada uno de los componentes y su funcionamiento en general. Entonces siento que este libro, al menos fue una herramienta para mí. También incluye lo que son esquemas o dibujos para que sea más fácil entender lo que es la parte teórica. El siguiente libro es para estudiar temas relacionados a anatomía o fisiología humana. Les traigo este libro. No recuerdo específicamente qué ediciones, pero este libro pues realmente es muy bueno en cuanto, bueno, si quieres aprender temas relacionados a estos. Al menos para nosotros como QFBs, obviamente los médicos tendrán sus libros favoritos de anatomía. Pero este libro fue una recomendación de nuestra maestra como tal. Es un muy buen libro porque vienen esquemas, vienen ejemplos y también te involucra lo que es dibujos de cómo se vería un órgano real y cómo se vería pues como tal un órgano pues ya esquematizado en dibujos. Otro buen libro para estudiar temas relacionados a anatomía y fisiología es este que les dejo por aquí. En este caso solamente pues les traigo lo que es la captura de la portada del libro. Ya no lo pude encontrar en digital y pues al menos de esta forma se los puedo presentar. Y también para entrar un poco en materia cerca del área química como tal les traigo este libro. Es identificación sistemática de composos orgánicos, principalmente pues te puedo ayudar para lo que es química orgánica, pero específicamente en la parte de análisis instrumental para fundamentación de espectroscopías, interpretación de espectros y toda esa parte teórica. Otro libro que es muy bueno para estudiar lo que es estructuras en química orgánica es este libro que les dejo por aquí. Principios de análisis instrumental, en este caso sí tengo la versión digital. Este libro pues obviamente te maneja lo que es la parte teórica principalmente, fundamento de los equipos temas relacionados y te lo vas separando por capítulos. Eso sí, es un libro muy pesadito porque tiene más de mil páginas, pero realmente el contenido es muy bueno. En algunos casos puede ser un poco complejo entenderlo, pero si tienes estrategias suficientes puedes manejarlo muy bien. Bueno amigos, ahora yéndonos un poco más a la parte orgánica, les traigo este libro que se llama Nomenclatura en Química Orgánica. Este libro es de verdad muy bueno cuando quieres empezar a ver lo que es la parte de nomenclatura. Se los traigo porque principalmente les maneja lo que es el fundamento, los separa por cada uno de los compuestos orgánicos que hay, te los separa por capítulos como podemos ver aquí en el contenido, pero también te trae lo que es estructuras en tercera dimensión. Si no estoy mal, entonces en cada capítulo te maneja lo que es la parte teórica, te muestra ejemplos. De verdad es un libro que viene muy 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 bien explicado. También en la última parte de los temas te maneja lo que son algunos ejemplos, hasta inclusive algunos ejercicios para que tú puedas practicar también. Este otro libro es un complemento digamos del anterior, es del mismo autor, entonces maneja más o menos que la misma estructura. En este libro vienen otros temas, no solamente de nomenclatura, entonces pues realmente este autor maneja muy bien al menos las explicaciones de sus libros, así que me parece una muy buena opción para estudiar lo que es química orgánica. Este libro es muy bueno de una forma para estudiar química orgánica, también les advierto, es un libro muy grande, entonces pues realmente es así porque te abarca desde temas un tanto muy generales de química, poco a poco va adentrándose a cada uno de los temas y llega un punto en donde separa los capítulos por los compuestos orgánicos, que maneja tanto fundamento, estructuras, inclusive síntesis, reacciones, pues de cada uno de los compuestos y realmente este libro pues realmente me ayudó muchísimo para mis cursos de orgánica, así que yo se los recomiendo también. Bueno, aquí también les traigo otro libro, que en realidad son dos volúmenes, ese es el volumen 1, y lo que me gusta de estos libros es que como por ejemplo aquí, te manejan lo que son como tablitas de información, dividen estructuras, nombres, para que pues a lo largo del libro puedas identificarlos y no descubro que te han perdido también, y otro punto a favor de este libro que me gusta realmente mucho es que al inicio te maneja unas secciones en donde puedes encontrar información adicional, lo que es este pues en el libro, como consejos, tips de estudio, lo maneja en colores, tenemos lo que son algunas reglas para poder estudiar los componentes, pero también te maneja otros puntos importantes en otros colores, como por ejemplo en el verde. Estas son estrategias pues para que primordialmente lo puedas estudiar digamos de forma más eficiente por este libro, además de que luego te dan consejos de estudio. Bueno, este es el volumen 2 del mismo libro, en este caso ya no se los presento porque como tal sigue en una misma estructura, pero aquí les dejo como tal la portada para que puedan encontrarlo más fácilmente. Y bueno amigos, si su dolor de cabeza y química orgánica son los mecanismos de reacción, no hay mejor opción de verdad que este libro, yo lo encontré ya cuando había terminado mis cursos de química orgánica, pero de verdad esta es una joya que no puede pasar. Me gusta muchísimo porque te maneja, bueno todas las bases acerca de los mecanismos de reacción, desde la parte teórica ejemplos, pero también te da como aquellos errores que no puedes digamos hacer al momento de dibujar lo que son los mecanismos de reacción. De verdad es un muy buen libro, sí, descarguenlo porque de verdad es una muy buena ayuda cuando al menos estás tratando de entrar en estos temas que sí son algo complejo, es una orgánica. Gracias. 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 Gracias.